Vamos a ver, integral de menos raíz de 3 hasta raíz de 3 de x cuadrado partido de x cuadrado más 1. Yo cuando lo he visto he dicho, si tengo que hacer un cambio de variable, pero es que hay otro tipo que hemos visto, es racional, ¿no? Racional, el problema que tiene es que esto no se puede factorizar. Entonces a mí lo único que se me ocurre es dividir. Esto sería 1, 1 por x cuadrado sería menos x cuadrado menos 1. Y yo veo aún así, siempre son racionales, ¿no? Sí, pero esto no es racional como la otra que hay que factorizar, esto es especial. Entonces esto era el cociente más el resto, en este caso menos el resto, partido del divisor. Y te queda una integral muy muy facilita. ¿Por qué? Porque la integral de 1 es x. Y la integral de 1 partido de x cuadrado más 1, ¿qué es? No. Sí, arco tangente. Arco tangente. Te la tienes que aprender, pero ya sabes que te la tienes que aprender, y sabes que es fundamental. Claro, pero eso no lo pone en nada. Cuando lo veas siempre, no da nada. Pero yo te lo digo, no me haces caso hasta que te pega la... Entonces ya te empiezas a dar cuenta. Arco tangente raíz de 3, ¿cuánto es? Sintax error. Ah, 60 grados. ¿Qué hay que poner en radianes? No lo puedo poner en grado. Hay que ponerla en mode... 4... Y da pi partido de 3. Esto sería más raíz de 3... Uy, aquí la he liado. Ah, no, no, no la he liado. Más... Menos pi tercio otra vez. Ya para dejarlo precioso, esto sería 2 raíz de 3... Menos 2 pi partido de 3. No, 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 no Gracias.